como todos sabemos lo indie está de moda y gracias al salto a la gran pantalla de thor el superhéroe de marvel la mitología nórdica también estos dos ingredientes se han unido para traernos un título que llega de forma humilde pero pisando fuerte se trata de munin desarrollado por el estudio independiente gojira si eres fan de la cultura escandinava sabrás que munin es el cuervo de odin un dios de la mitología nórdica nada más inicias el juego se puede apreciar el entorno coloreado a mano un estilo que cada vez está más a la orden del día la mezcla de colores vivos con una historia oscura en la que lo que ha convertido en humana munin y la ha condenado a vagar por los nueve reinos encontrando sus plumas para poder volver contrasta la perfección creando una atmósfera que merece la pena ser jugada en cuanto al mecanismo es sencillo y no necesitaremos invocar la ayuda de ningún dios para entenderlo los niveles son en 2d y los escenarios en franjas bien diferenciadas al pasar el cursor por encima son móviles esto implica que la pantalla entera se convierta en un gran puzzle cuyas piezas deberemos combinar para que munin en su forma humana puede acceder a sus plumas perdidas según avancemos desbloquearemos episodios y sabremos más acerca de esta historia también aumentará el nivel de dificultad así que esfuérzate al máximo por ayudar a munin ya que ni los mismísimos dioses te podrán ayudar y y No, no. 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 No, no.